La cobaltón hoy no puede ver, la mamá a su huevo va a matar, loco tan clásico la niña va a poder, nunca tendrá un marginal, y en la esquina una bala, la cantará, pero la policía la manda a mi mal, con los ojos no te salvarán, la cobaltón su suerte. La cobaltón hoy no quiere ver, la mamá a su huevo va a matar, la mamá a su huevo va a matar, loco tan clásico la niña va a matar, y en la esquina una bala, la cantará, pero la policía la manda a mi mal, con los ojos no te salvarán, la cobaltón su suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!